No podemos saber qué necesidades tenemos de enfermeras especialistas si no hemos sido capaces de definir el modelo que queremos, porque todavía no lo sabemos y además tiene que ser un modelo a nivel nacional, no puede cada comunidad autónoma hacer lo que quiera a este respecto, tiene que ser un modelo a nivel nacional y creo que debemos depararnos, yo creo que es bueno el modelo que tenemos de enfermeras especialistas, a mí me gusta y además entiendo que las enfermeras tenemos que especializarnos y avanzar, pero tenemos que pararnos un poco a la par de seguir avanzando en las especialidades, tenemos que pararnos a pensar qué modelo queremos, porque si no, no podemos hacer una planificación estratégica para saber qué necesitamos. ¿Cuántas enfermeras especialistas necesitamos de comunitaria? ¿Todas las enfermeras que tenemos ahora mismo en la plantilla? ¿Sólo algunas? ¿Y cuántas de pediatría? ¿Todos los puestos? ¿Sólo algunos? Algunas comunidades están apostando porque sean todos los puestos, otras están apostando porque solo sean puestos muy específicos, creo que tenemos que ponernos de acuerdo, nos falta mucho por desarrollar en ese sentido.